Porque siempre ando bien pilas bien al millón Si llegan las pacas me pongo bien locochón Ando callado siempre porque está cabrón Por el 5 ando en putiza me ven en calor Por la ciudad de los padres sacando al tentón Despaso por tu la vista si ando de cabrón Pegado aquí a la nota siempre belicón Sumándome destrampo el carro anda en acción Pese de chavalo ya traigo misión Muy bien que me destrampo si es pa' la ocasión No descuido el trabajo aquí nunca hay fijón Pa' generar billetes soy un maniacón La música en el coche saca la emoción Me activo aquí en putiza y llama la atención Las marcas italianas combinan fresón Prenditas de las caras siempre placozón Con mi pinche flotón en la bola Se activa aquí el dinero y cuando cae siempre me entona No quiero apantallarme que el dinero no impresiona Las fiestas son privadas porque el público me aturde Se alucina y se detona Tramos de Italia o de Roma Porteo Che y Gabana cuando paso nunca hay bronca Me miran bien placosos resaltando donde imponga Nunca me quedo atrás ya sea en el frío y en la otra La vida hasta que explota Siempre ando pa' lo que toca Cuando activo el cali se alborota Nos movemos discretos por el frío y va la chota Siempre bien arreglados los tramitos que se notan Y explotan las tarjetas se activan lo que tocan Siempre cuido mis pasos no descuido lo que aporta Ya les pasé en berguiza y soy calmado que le importa Porque tanto dinero se preguntan y se asombra Me ven bien combinado el billetito ahí va la sorda Yo siempre ando bien pilas bien al millón Si llegan las pacas me pongo bien locochón Ando callado siempre porque está cabrón Por el sol cuando en putiza me ven en calor Por la ciudad de los pares sacando al tentón Les paso por chula vista si ando de cabrón Pegado aquí a la nota siempre belicón Sumándome destrampo el carro anda en acción Pese de chaval hoy ya traigo misión Muy bien que me destrampo si es pa' la ocasión No descuido el trabajo aquí nunca hay fijo Pa' generar billetes soy un maniacón Y aquí ando el billete contando La vida relatando siempre multiplicando Me muevo bien discreto nunca alucinando Traigo el carro en berguiza siempre ando acelerando Saludos pal Dania la orden mi gallo Unas veces arriba y otras veces abajo Pero si nos tira no vamos pa' abajo Me levanto mas verga y les armo su relajo Por ahí mientras gastan su saliva Yo ando con mi gente dando otra mordida Generando la paca mira quien diría Sigo multiplicando yo sigo aquí en la mía Mencionan mi nombre pero es pura envidia Yo este cuadro perro fino con las ligas Pensándole bien pa' que siempre se conecte Yo no quiero mermas quiero mi billete Allá por Cancún, Las Vegas, Nevada Siempre que me enfiesto y se hace otra jugada Es verdad que dicen no hagas camarada Los míos son contados no salen con mamadas De muy pocas palabras siempre me navego Me cagan las personas habladoras luego, luego Yo siempre bien chitón pa' que nadie me moleste Y si me molesta tengas ya lo que cueste Porque siempre ando bien pelas Aquí puesto pa' la mía Y no volteo pa' atrás porque avanzamos varias millas Se vienen buenos tiempos que la vida es sacanija Pero ya no me encuentro donde estaba Hoy va la mía Hoy va la mía Hoy va la mía Hoy va la mía